vamos a ver 4 grados 8 pero hoy por lo menos por lo menos no lleve macho por lo menos no mira mira anda eso azul debe ser el cielo eso de eso debe de ser el cielo viste con una marca que paseo bienvenidos a nuestro canal de youtube muy cansado o sea ya de tanto llover de tanta nieve de tanto madre de dios estamos en invierno que es normal pero que llevo dos semanas mojándome absolutamente todos los días que las membranas de oso ya os digo yo que son impermeables 100% porque las tengo más que testadas madre de dios de amor hermoso hoy salimos a correr digo como salimos porque hablo en plural porque estás visible niña está visible vamos para el naracú ahí va muy bien si se habla a ver está a tope con la cargas montes porque va a hacer la cargas montes también me llevo yo me llevo la chaqueta hoca de abajo una camiseta térmica de manga larga y la malla larga de hanker calcetines hoy me llevo los lurbel esto tiene más kilómetros y el chaval que el fútbol rolling y me llevo también cinturón naked pero el sl vale el que es el más finito pues vamos a hacer una una orina y algo vale vamos a ver lo que lleva paula señora show me pero que es una parca me voy a sacar a perrito ah vale que llevas puesto de ropa control de material llevas las mallas de wong no sonas de wong vale lleva la chaqueta de oso que llevas térmica si una que te he quitado de ti lo que hemos quitado a mí de hanker a ver si me sigue mi camiseta de hanker y yo buscando mi camiseta de hanker y yo vengo buscando y no encuentro mi camiseta de hanker te casaste no he no uses mi ropa para compartir no uses mi ropa oye vaya piscin más popo que tienes mira para que bien que guapo puso eh hombre vaya y en los pies que vas a llevar esas estas no te gusta mira que tacos mira que taco eh mira tomir tomir hola bueno vamos para arriba venga vamos a darle caña a pal d'aranco y a por ayer por mi hizo siete kilómetros eh pues hoy vamos a hacer como entre ocho y diez hombre que te pasa ahí esta mojada esta mojada esta ayer oh dios mio joder y frías y frías eh con una calefacción en el trastero madre mía oye por cierto mis mis tomir van para 300 kilómetros eh y mirar que pasada eh muy heavy esto eh muy heavy tío mira el taco de atrás chaval impecable eh y en la presta impecable chaval impecable y va para 300 kilómetros cuidado eh flipa bueno pues aquí vamos subiendo como va la cosa eh estás cansadina hoy mi amor a ver ayer ayer saliste hiciste siete kilómetros y casi cuánto trescientos positivos o doscientos positivos o por ahí trescientos y pico positivos cuidado eh y hoy hoy repetimos la ruta porque esta es una gavienta de la virgen o sea quería hacer diez kilómetros hoy después de hacer siete ayer pero claro aquí la cosa es que a ver vienes parada de la operación y de todo eso entonces ha que ir pali pali pero la semana pasada todavía estuviste en el médico y te dieron el alta o sea que viera a ver parece que me dieron el alta vale pero pali pali esta de 0 a 100 y ojo el calendario aquí de la de la señorita eh porque vas a hacer Kangas Mountain la corta vale que por cierto a Kangas Mountain teníamos que ir para Kangas un fin de y ver el recorrido y hacerlo lo que pasa podemos decir a GDN que venga también y luego meter una fartura y gorda luego va a hacer también sierra nevada vas a hacer también entre el valle de samuño la corta y en la del sábado vas a hacer el trail de tamburiecho van cuatro ya eh vas a hacer también trail pico y osorio la corta también van cinco barreras madre mía ahogo en la mar hay que entrenar sí señor calendario guapo aquí de de paulina eh obviamente tiene que empezar a ponerte el complex la recovery plus y full equip y todo 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 bueno y las anhelas de Rafa que al final no pudimos bajar que eso fue la pena que ahí estábamos listos también bueno vamos a seguir un poquito más para arriba un poquito y luego no pero controlar ya luego te digo luego controlar la bajada es una kamekaze baja con un avión y a ver lleva mucho tiempo parada entonces hay que ir poco a poco que los tobillos no están hay que fortalecerlo no me hagas burla eh me estás haciendo burla no según su ley seguro que si los tobillos a rodillas a la espalda hay que fortalecerlo todo eh muy fuerte no no si ya lo sé yo me levanten los bombones debutando con un brazo ay no ya no estoy muy mayor ¿estás muy mayor? uy sí ay madre ya que estoy en el cuerpo ay como que llover oye eh pero bueno chala venga subimos arriba bueno hemos acabado la subida dejamos el cristo ahí atrás y empezamos a bajar con calva mira 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 le encanta bajar y además ha bajado muy bien y se lanza se lanza un montón y además cuanto más técnico mejor pero no puede no puede ser ¿cómo? muy suave vale así suave bien pero es que a ver llevas mucho sin correr y sin bajar y entonces aquí hay que ir poco a poco vale 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 hay una kamikaze de la Virgen y ya se empieza a lanzar para abajo ah pero no de siempre porque luego al final de claro lleva desde noviembre más o menos parada y al final pues oye los tobillos se quise fortaleciendo rodillas también cadera core espalda es un poco todo y al final las bajadas es lo que más desgasta es lo que más agujetas da y es lo que más lesiones provoca con lo cual sobre todo cuando empecemos tío o retomamos los entrenos aunque nos guste bajar mucho hay que controlarlo porque cuesta subir yo creo que se baja ¿sí? 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 mola mucho como bajas porque bajas muy muy estable no resbalas en ningún momento pues si quedas muy bien en el cuerpo ¿sí? ¿es que las zapatillas ayudan aquí? las zapatillas ayudan ¿eh? ¿sí? ¿sí? luego las pasitos cortitos que en las bajadas siempre es ¡hostia! súper importante para para no resbalar va a estabilizar mejor baja súper guay ¿qué te da? te bajas despacito ¿eh? bueno bajaste despacito entre comillas ¿eh? que tampoco bajaste tan despacio 7 kilómetros 1 hora 12 y salieron como unos como unos 300 ¿no? ¿era por ahí? sí metros de de desnivel ¿no? 300 341 metros de desnivel cuidado que está muy guay y a ver yo esta semana he hecho 61 kilómetros 6 horas y casi 1800 positivos es muy poco la verdad o sea es una mierda por lo que me sabe esto sí pero por mí 15-14 esta semana he hecho 14 kilómetros 600 metros más 700 metros casi 700 700 pero tú lo llevas en dos días jabalina jabalina mira para el lino mira 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 ahí está recovery Nutrinovex está muy rico si es de fresa ¿eh? ¿te mola? si es de fresa ¿eh? 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 somos así en casa de reno paula siempre ha utilizado las zapas las jocadoras y además va muy muy contenta con ellas y es más el que duran pila tiras con la torre sí y las otras las compré en el 2020 y ahora se ha pillado también las tomes sensaciones con ellas bajando con las tomes voy mejor con esto con esto me agarran un poco más pero agarran guay se ha vuelto súper fantástico también de las de las tomes pues nada vamos a tomar recovery yo voy a utilizar un platano también yo voy a utilizar un platano pero qué pasa contigo mi amor está muy loca y está muy loquita vale ay madre dónde está calita hay mi calita por diosa y hoy es domingo y nos vamos a comer a casa mis padres y a jugar todo el día con mi sobrina y a jugar no estás muy cansada rico ver y plátano ducha y nos vamos a por un domingo de family trail riding a saco un abrazo a los amigos y mañana tu borro mañana martes siete y media mañana martes siete siete hay un live de coros y y va a haber y va a haber mandanga va a haber movida todos muy pendientes mañana martes siete de la tarde al loro que va a haber jaleo jaleo guapo no se dice más trail riding a saco un abrazo a mis amigos no estás a chau